Buenas noches, mi nombre es Randal Quiroz, estoy realizando el video para la Universidad de las Naciones para el curso de e-marketing de Canatur. Con respecto a la primera pregunta entre las diferencias entre las técnicas y las herramientas de e-marketing, las técnicas se podría decir que nos llevan a implementar las estrategias que deseamos desarrollar con respecto al mercadeo de nuestra página. Es por decirlo así, la forma en que lo vamos a realizar. Hay varias técnicas que podemos usar, por ejemplo, tenemos las campañas publicitarias, las campañas pay-per-click que se pueden hacer, podemos hacer campañas por Facebook, también tenemos el SEO, el Search Engine Optimization, que básicamente es para optimizar un poco la página en sí, para que sea tomada de mejor forma por los buscadores o aparezca más rápido y en las mejores posiciones. También un buen SEM, un Search Engine Marketing, donde le incorporemos ciertas promociones, le invirtamos un poco de dinero para que la página también tenga mayor auge en la parte de la búsqueda. Eso es lo que se persigue con respecto a eso. En cuanto a las herramientas, se podría decir que son las aplicaciones en sí que vamos a usar, o los programas, o software, o la herramienta, valga la redundancia, así que vamos a usar para lograr esa estrategia de mercadeo que estamos buscando, o para plasmar la técnica que ya habíamos previsto anteriormente. Entre ellas podemos citar Google AdWords, me parece a mí que es la mejor, que es la más buscada y la que da más resultado, aunque no es gratuita, tiene un costo y a veces es un costo muy elevado, dependiendo del costo de las palabras claves que vayas a escoger. Una palabra, por ejemplo, que en nuestro sitio web se dedica a turismo, si le ponemos la palabra arenal, pues la palabra vale muchísimo dinero. Cada vez que alguien dé clic en esa palabra, pues nos va a descontar de lo que ya hayamos invertido en él, y pues será mucho dinero. También tenemos el Google Analytics, que es muy bueno, porque es un conjunto de herramientas en sí que nos permite ver cómo está siendo visitada la página, cuántas personas, quiénes nos visitan, de dónde, hay mucha información que se puede desprender del Google Analytics. También tenemos algunos otros programitas, también tenemos, por ejemplo, herramientas específicas de dónde hacemos las campañas, por ejemplo, si hacemos la campaña por Facebook, tenemos el Power Editor de Facebook, muy buena herramienta, gratuita también, y por último, podríamos mencionar el Open Site Explorer también, muy bueno también, gratuito. La siguiente pregunta nos habla sobre cómo mejorar el Page Rank de nuestra página. Bueno, bueno, de acuerdo a lo investigado, hay que hacer una muy buena escogencia de las palabras clave, las keywords, en primer lugar, ¿verdad? porque por más que invirtamos, porque por más que invirtamos, paquemos, esto es muy clave, ¿verdad? por eso se llaman palabras clave, ¿verdad? luego tenemos, bueno, es imperativo ahora en estos tiempos, donde todo el mundo usa su teléfono, su tablet, que usemos, que el sitio sea responsive, que sea responsivo, ¿verdad? se diría, tal vez en español, que se adapte a todas las configuraciones de las pantallas, para que de esta forma, pues, cualquiera lo pueda ver, o sea, la mayor parte de la gente ahora navega en internet, en dispositivos móviles, y no en laptops, o en computadoras normales, y pues, esto es una limitante, si el sitio web no se ve bien, entonces, pues, no hay buena visita, la gente no permanece tanto tiempo en la página, y pues, eso le va restando un poco de tráfico e importancia a la página, ¿verdad? es algo interesante, luego, la indexación, la indexación es muy importante, porque, este, primeramente, hay que decirle a Google, como es nuestra página, como es, bueno, yo hablo de Google, porque es el buscador más importante, ¿verdad? porque es el, el top de los buscadores, y claramente, la, noventa, no sé cuánto por ciento más, de las personas que quieren buscar en internet, lo hacen por medio de Google, y, hay que indexar la información que tenemos en nuestro sitio web, de tal forma, que Google la vea, bien, la, la vea ordenadita, obviamente, la estructura de la página tiene que estar muy bien, y eso nos va a ayudar, ¿verdad? si la información está bien indexada, pues, el buscador lo va a tomar de mejor forma, bueno, hay otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, mejorar los títulos, por ahí, en Marketing Grader, te dicen que, tienes que, poner unos buenos títulos en las ventanas, en cada, en cada, en cada página, cada sección de la página, y que no involucre, por ejemplo, el nombre de tu sitio web, porque ya el buscador sabe que es www.arenaltours.com, pero, entonces, nada más, pones página principal, secciones, tours, paquetes, etcétera, promociones, para que no, como que no redunde, ver el asunto, porque, creo, que de alguna u otra forma, es castigado, ahora no lo ven bien, sin embargo, lo más importante de todo, creo, creo, no, estoy seguro, es la parte de los vínculos, los vínculos que podamos hacer con otras páginas, ojalá, estas otras páginas, tengan un Page Rank, más alto, de esta forma, este, nuestra página va a ganar, más interacción, en la red, verdad, y si estamos vinculados con páginas, de mayor rango, nos van a ir, dando un poquito más de rango, verdad, entonces, este, es muy importante, esto es una de las partes más importantes, para mejorar el Page Rank, luego, el blog, diría yo, el blog es, es una herramienta muy interesante, podemos tener un blog en la página, pues deberíamos, realmente, tener un blog en la página, puede hablar de noticias, puede hablar de promociones, pero lo importante, es que sea interactivo, que, que el cliente, o cualquier persona, pueda entrar, y, también, pues, puede haber cierta moderación, desde luego, pero que ojalá puedan estar, ingresando información, y esto, esto pues ayuda, que el sitio se refresque, y es muy buen visto, ante los ojos de Google, por último, es muy importante, tener una buena interacción, con los, con los, con las redes sociales, verdad, por ejemplo, Facebook y Twitter, ahora tienen plugins, pones un plugin, en la página, te conectas, de una vez, o cualquier cosa, por ejemplo, que publiques en Facebook, se puede publicar en la página, o viceversa, esto es muy bueno, eso es interacción, al más alto nivel, y eso, pues ayuda mucho, y es muy bien visto, por los buscadores, esa parte es imperativa, ahora en estos, en estos días, igual, están otras redes sociales, verdad, que también puedes conectar, con ellas, por ejemplo, con la conexión con TripAdvisor, que es muy buena, para nosotros, por ejemplo, que trabajamos en turismo, y pues TripAdvisor, es una herramienta, muy importante, y a la vez, pues la gente, lo busca mucho, y si, conectamos la página, con TripAdvisor, y se ven comentarios, y eso, eso también genera tráfico, eso es muy bueno, por último, este, se podrían crear foros, se podrían, este, hacer, RSS, se podrían también instalar, fuentes de RSS, verdad, que imprimita, pues, el envío de noticias, a los clientes, eso también, es muy bien visto, la siguiente pregunta, nos habla, de por qué es importante, tener contenido de calidad, en nuestro sitio web, bueno, es algo, bastante lógico, es muy importante, tener contenido de calidad, desde texto, interesante, tips, por ejemplo, nuestra página, que se dedica, a vender tours, verdad, somos una empresa de turismo, los, los tips, que les podamos brindar, a los clientes, las ayudas, la información, buena a mano, que ellos puedan tener, eso es muy bien visto, muy importante, fotos, fotos descriptivas, las fotos buenas, de nuestros productos, videos, desde luego, los videos, pues, son muy caros, pero también, son una herramienta, increíble, son el futuro, diría yo, de esta industria, y de todos los contenidos, que podamos tener, en la web, específicamente, en nuestra página, los textos, pues, tampoco tienen que ser, demasiado grandes, tienen que ser, resúmenes, hechos, con buena calidad, que se entiendan bien, con este, buena forma, buen formato, sin falta de ortografía, verdad, es muy importante, y que la información, esté clara, verdad, acá, por ejemplo, nuestros productos, la información, tiene que estar muy clara, cuánto vale, una descripción clara, del producto, dónde empieza, dónde va, dónde termina, cuánto dura, qué incluye, qué no incluye, qué hay que llevar, todas esas cosas, son muy importantes, el contenido, es, es sencillamente, este, lo que va a llevar al cliente, a decidirse, por, comprar o no, el producto, en nuestra web, la siguiente pregunta, nos habla sobre e-commerce, la importancia de e-commerce, bueno, el e-commerce, realmente, surgió casi, que desde el momento, que se empezaron a vender cosas, por, por internet, verdad, comercio electrónico, podríamos hablar, que es vender o comprar, por internet, como una definición, ya existen herramientas, bueno, desde hace muchos años, ya existen herramientas, y básicamente, era, pues, pagar con la tarjeta de crédito, dabas tu número de tarjeta, y, y, el otro lado, la tienda, la procesaba manualmente, o con algún sistema, y, pues, ya hacía tu compra, y, te enviaban, paquete, o productos, generalmente, por, este correo, bueno, dependiendo del servicio, que hayan comprado, desde luego, ya, de unos años para acá, han surgido, algunos, medios de pago, muy interesantes, para usar el e-commerce, por ejemplo, el paypal, que nosotros, lo tenemos, lo estamos implementando, en nuestra página, y es muy cómodo, es muy bueno, es bastante fácil de usar, se incorpora, con un correo, y, este, por ejemplo, el banco aquí, nacional, en Costa Rica, ya lo incorpora, es muy fácil de usar, entonces, este, lo que pide Paypal, es una comisión, cada vez que nosotros, hacemos retiro del dinero, entonces, se puede ir haciendo, este, un ahorro, que se yo, se van cobrando, y cobrando, y cobrando, los productos, que se vendan, y, al momento, de hacer el retiro, pues, se trata de que sea, un retiro grande, para que la comisión, no sea mucha, siempre es una comisión fija, generalmente, son como 11, 12 dólares, creo, también está Stripe, también están, algunas, Wallets, por ejemplo, Google Wallet, y algunas otras herramientas, algunas apps, que ya se están creando, para eso, ya muchos bancos, crean sus propias herramientas, verdad, por ejemplo, el banco, este, BBVA, tiene una herramienta, en la cual, pues, los usuarios, se pasan, dinero, por, por sus móviles, con un app, y, me imagino, que por ahí, irán saliendo, nuevas, nuevas, este, aplicaciones, y nuevas formas de pago, para facilitar el e-commerce, que eso, pues, nos ayuda muchísimo, ya que el cliente, generalmente, es un poco celoso, a la hora de dar, su información, de tarjeta y crédito, verdad, porque es como, la parte más, este, el link, más delgado, de la cadena, cuando, ya que es, es una forma muy, muy fácil, pues, este, bueno, lo que la gente usa, los antisociales, se usan para, para falsificar las tarjetas, y todo eso, entonces, este, estas nuevas formas de pago, pues, han venido a facilitar eso, y permitir que la gente, tenga más confianza, a la hora de hacer sus compras, por internet, la última pregunta, nos habla, sobre, cuál de las redes sociales, o cualquier redes sociales, menos comunes, se podrían usar, para, este, promocionar nuestra página, y, y si, nosotros creemos, que funcionaría, bueno, hay muchísimas, muchísimas redes sociales, yo, la última vez que hice el conteo, para una tarea que tenía, por ahí, creo que eran, como 40 o 50 redes sociales, yo siento que, se pueden, se pueden atacar, las, las que más usa la gente, verdad, pues, siempre se hace con Facebook, Twitter, pues, eh, hay otras, verdad, Pinterest, Pinterest, pienso que es una muy buena herramienta, Flickr, eh, la misma Picasa, Google Plus, es muy buena, es bastante, eh, similar a Facebook, verdad, pero, en ciertos alcances, puede ser hasta más poderosa, sin embargo, pues, Facebook tiene mayor, número de usuarios, a nivel mundial, y eso es, pues, muy interesante, eh, hay otra herramienta, hay otras redes sociales, de menor alcance, por ejemplo, como, Badoo, o, incluso el mismo YouTube, donde se puede hacer, una buena promoción, del sitio web, y, por ejemplo, YouTube, nosotros casi no lo usamos, simplemente subimos, hicimos un canal, subimos los, los videos, y ya, pero, pues, YouTube tiene mucho más, aplicaciones, muchos más alcances, que podemos usar, para, este, promocionar más nuestro sitio web, eh, y eso también, pues, ayuda, porque son vínculos, que se hacen, y de todo ese movimiento, para allá y para acá, pues, genera tráfico, y eso es muy bien visto, por los buscadores, eh, yo siento que sí, sí se pueden atacar, todas las redes sociales, y, siento que entre más redes sociales tengas, pues, eso es más tráfico, verdad, obviamente, sin embargo, eh, todo depende de la respuesta, siento que sería bueno, como medirlo primero, probar, medir, probar, medir, porque, tampoco es bueno, tener como, 50 cuentas, de tu empresa, en tantas redes sociales, se hace un poco difícil, de, eh, seguir, verdad, de mantener, de comentar, de, de, de analizar, de, de responderle a los clientes, verdad, ya con Facebook, Twitter, a veces, pues, se nos hace un mundo, eh, sin embargo, habría que ver, depende del negocio, mucho, alguna red social, que no es tan conocida, podría ser, este, más útil, que, que otra, que es más conocida, verdad, porque, pues, tal vez apunta a un perfil, X de un cliente, a una edad, a un gusto, etcétera, que sería interesante, de valorar.